Día del médico, día del médico, día del médico, un saludo a todos los médicos, a Claudia Noriega, nuestra médica de cabecera, así que bueno, saludo enorme, tengo un nacimiento, me lo permitís, bueno, dale, dale, vamos con el nacimiento, nace en Buenos Aires, músico, compositor y cantante, Carlos Alberto, una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano, ganó un premio Grammy 6 Carlos Gardel, entre otros ganardones, En 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Alberto, Carlos Alberto, Carlos Alberto, chicos, Carlos Alberto García Moreno, usa bigote, si, bigotete, bicolor, bicolor, estudió en la misma escuela que la cata, si, de verdad, si, y por qué el tanto, y bueno, el ese, bueno, ojo, no tiene, en los premios que tiene, no tiene Martín Fierro, el, ojo, no, pero, Gardel si tiene, si, claro, a la música, Gardel si, de la música si, bueno, acá tal y alfalta, ya tiene Martín, hay que mandarle un saludo enorme, yo no tengo Gardel, no, no tenés Gardel, y bueno, es que no cantás, no, no, las 40 no las cantás, un saludo enorme, saludo enorme, al señor Carlos Alberto García Moreno, y si no conocido por los amigos, Charlie García, ¿eh? Excelente. Policum claro, Charlie.